Después de mucho tiempo, por fin tenemos el tráiler de Eternals, la nueva película de Marvel dirigida por la ganadora del Oscar, Chloe Zhao, sobre un grupo de héroes de Marvel que no son tan populares, pero no se preocupen, en este video se los vamos a explicar junto con algunos detalles que revela el tráiler y nuestras teorías. ¿Listos? ¡Comenzamos! El tráiler comienza al ritmo de la canción de Skitter Davis, The End of the World, o El Fin del Mundo, que habla sobre una persona que siente como si se acabara el mundo cuando termina una relación. Las canciones en los tráilers no siempre reflejan la trama de la película, pero podría indicar que esta historia se centrará mucho en una historia de amor, tal vez el triángulo amoroso que parece haber entre Cersei, Icarus y Dane Whitman, y de esto hablaremos más adelante. Por lo pronto, lo que vemos aquí es que llega una nave espacial y contacta a la que parece ser una civilización humana muy antigua, y esto es diferente al origen de los Eternals en los cómics, ya que ahí se supone que los Eternals fueron creados en la Tierra por los celestiales, aquellos seres cósmicos que se han mencionado antes en el MCU. De acuerdo al cómic, existían tres razas en la Tierra producto de los experimentos de los celestiales, los humanos como los conocemos, los Eternals que tienen capacidades superiores a las de los humanos, como fuerza y resistencia superior, y los Deviants, seres con deformaciones pero que también tenían grandes poderes. Los Eternals protegían a los humanos e incluso fueron adorados como dioses, mientras que los Deviants querían esclavizar a la raza humana. Pero en la película parece ser que los Eternals son extraterrestres que llegaron a la Tierra mucho tiempo después. Estos podrían venir de dos planetas, uno sería Vormir, el planeta donde se encontraba la gema del alma en Avengers Endgame, y que ahí mencionaron que era el centro de la existencia celestial. Pero otra opción es que vengan de Titan, el planeta de Thanos, quien también es un Eternal. Continuamos y tenemos nuestro primer vistazo de los Eternals, comenzando por Cersei, quien tiene poderes de transformar la materia como vemos en estas tomas, donde crea agua de otras sustancias. Luego vemos a Icaris, quien puede proyectar energía cósmica. Esta energía es como la que emanaban las piedras del infinito. De hecho, la mayoría de los Eternals pueden manipular esta energía de alguna manera, que es lo que vemos detrás de este personaje que es Tina, y esa energía es la que le da sus poderes. En el caso de Tina, ella puede crear todo tipo de armas con esta energía, como la espada que vemos en otra toma. Luego tenemos a Ayak, que en los cómics su poder era el de comunicarse con los celestiales. Ella era quien recibía sus mensajes y quien podía traducirlos. Luego tenemos a Fastos, que será el genio del grupo capaz de crear todo tipo de tecnología. Y detrás de él vemos a Sprite, el Eternal en el cuerpo de una niña que como los Eternals no envejecen, no puede crecer y tiene poderes para crear ilusiones y cambiar los recuerdos de las personas. Continuamos y parece ser que los Eternals llegaron a la Tierra para ayudar y enseñar a los humanos a cultivar, construir y hasta pelear, haciendo que la humanidad sea cada vez más civilizada. Y si se fijan en el escudo de este soldado, tiene el diseño del escudo del Capitán América, con los círculos y la estrella en el centro. Esto probablemente es solo un pequeño guiño, aunque hay que decir que en los cómics, el Capitán América llegó a viajar a la antigua Mesopotamia, donde se encontró con Gilgamesh, otro de los Eternals, y juntos detuvieron una invasión extraterrestre. Dudo que suceda eso en la película, pero es curioso que hay otras referencias al Capitán América que mencionaremos más adelante. Con el tiempo, los Eternals ayudan a construir la ciudad de Babilonia, como vemos aquí. Esta es la puerta de Ishtar, dedicada a una diosa que probablemente en el universo Marvel será dedicada más bien a uno de los Eternals, al que los humanos consideran un dios como Cersei, Ajak o Thina. Otro hecho curioso de los cómics de esta ciudad fue que aquí, en Babilonia, Thina se enamoró de uno de los Deviants, los enemigos de los Eternals. Este se llamaba Crow y supuestamente es un personaje que también aparecerá en la película. Seguimos y vemos a Makari, otro de los Eternals que tiene super velocidad, y aquí la vemos leer rápidamente un libro. Al parecer esto es en la nave de los Eternals en la época actual, ya que hay objetos coleccionados de diferentes momentos históricos, desde una estatua egipcia hasta una armadura medieval y varios libros de hoy en día. Luego vemos a Cersei caminar por Babilonia, pero tiene ropa actual, y en la siguiente toma la vemos que camina en medio de Londres. Creo que esto ya es en la época actual y simplemente tuvo un recuerdo de su vida en Babilonia. Y es que lo más probable es que los Eternals han perdido su memoria y no saben que tienen poderes al principio de la película. Ya hablamos de esto hace más de un año en un video de teorías sobre por qué no habían participado en la batalla contra Thanos, y mencionamos el cómic de Eternals de Neil Gaiman, donde los Eternals viven entre los humanos sin saber de sus poderes, y es Icarus el primero en despertar que los busca a todos para hacerlos recordar quiénes son. Creemos que esto también ocurriera en la película, porque vemos que cuando llegaron a la Tierra, Cersei e Icarus estaban enamorados. Luego los vemos en una ceremonia en la India como si fuera su boda, y después Cersei aparece con Dane Whitman, el personaje de Keith Harrington, que es el Caballero Oscuro, un humano que obtiene la herencia de su familia, la espada de Ébano, que le da sus poderes. Sabemos que Dane y Cersei serán pareja en la película, tal como ha pasado en los cómics, pero en otra escena vemos que Cersei, con vestimenta actual, vuelve a estar con Icarus. Probablemente aquí ella ya ha recuperado su memoria. Quizá los Eternals no recordaban quiénes eran cuando atacó Thanos, y después se desvanecieron junto con toda la mitad del universo. Pero cuando volvieron a la vida, recuperaron todos sus recuerdos y ahora saben que son los Eternals. Y la persona que les borró sus recuerdos en los cómics fue Sprite, debido a que estaba harto de lucir como un niño y quería convertirse en humano para crecer como los demás. Por eso usó sus poderes para cambiar los recuerdos de los demás y volverse humano. No sé si hagan lo mismo en esta película, pero el hecho de que usen a una niña de menos de 15 años en el papel de un ser que no puede envejecer, sugiere que esta será la última vez que veremos a Sprite en el universo Marvel, ya que la actriz ya ha crecido bastante desde que se filmó la película, y para cuando hagan una secuela en el 2023 o 2024, ya habrá cambiado demasiado. Así que en esta película, Sprite podría morir como en aquella historia de los cómics, o perderá sus poderes y se convertirá en humana. Luego vemos una batalla que al parecer es la conquista por los españoles, y más adelante vemos que en este mismo lugar, Macari salva a un niño, así que los Eternals viajarán por todo el mundo conviviendo con diferentes culturas a lo largo de los siglos, pero sin intervenir en sus peleas. Después vemos a Sprite delante de una montaña cubierta de fuego, que de seguro es el volcán que vemos explotar en otra toma. Probablemente esto es la batalla final de la cinta. Luego vemos este personaje que es Druig, otro Eternal pero que siempre es un traidor a su raza y llega a aliarse con los Deviants. Sus poderes son de control mental y hace que otros vean sus peores temores, y al parecer él es quien está controlando a estas personas del bosque para que disparen a los Eternals. En otra toma vemos que los Eternals, incluyendo a Druig, usan sus poderes, y posiblemente aquí hacen la llamada unimente, que es cuando se unen para formar un ser de energía que es más poderoso que la suma de todos sus poderes, y lo usan para pelear o crear algo muy grande. Luego tenemos al personaje de Gilgamesh tomando de la mano a Athena. Gilgamesh es otro Eternal que es el que les mencioné que combatió con el Capitán América en el pasado, y su poder es que tiene una gran fuerza física, muy superior a la de todos los demás Eternals, y noten que detrás de él se ve algo rojo como un brazo y piernas. Posiblemente ese es otro de los Deviants, aunque como no se mueve parece una escultura. Después tenemos esta secuencia de baile en India donde vemos a Kingo, otro Eternal que es un gran espadachín, y en la película se supone que se ha convertido en una gran estrella del cine de la India. Esto probablemente es parte de una película, pero noten que su traje es como una adaptación barata del traje de Eternal de Icaris. Probablemente aquí Kingo hace una película sobre algún mito, y representa a algún dios antiguo por el que confundieron a Icaris en el pasado. Y en otra toma vemos a Kingo usar su poder para lanzar energía a una especie de monstruo, que probablemente es uno de los Deviants. Luego tenemos una escena de Sprite cantando en lo que parece ser un avión privado de Kingo, notenla acá en los sillones, pero más importante noten el escudo del Capitán América que está en el fondo. Al parecer Kingo es fan de Steve Rogers, y esto podría ser porque Steve también fue una estrella de cine antes de combatir de lleno en la Segunda Guerra Mundial, y era cuando usaba ese escudo triangular. Tal vez Kingo decidió convertirse en estrella de cine después de ver las películas del Capitán América, y ahora que es millonario quiso comprar su escudo. Aunque se supone que el original estaba en el museo, así que este podría ser solo una réplica. Pero también como estos personajes han vivido por milenios, es posible que Kingo haya combatido junto a Steve Rogers, y se haya quedado con su escudo original, y el del museo sea la copia. Después tenemos esta toma en la que la gente de la época actual mira algo en el cielo. Por los tonos dorados, esto posiblemente sea el Celestial Durmiente, llamado Tiamut, un celestial que debía juzgar al planeta Tierra, pero los demás celestiales lo detuvieron y lo pusieron a dormir en una cápsula debajo de unas montañas. Este celestial es adorado por los Deviants, ya que consideran que intentaba protegerlos, y por eso ellos quieren despertarlo. Y es posible que aquellas personas del bosque en verdad sean un culto de Deviants, haciéndose pasar por humanos que quieren despertar a Tiamut, y la explosión en el volcán tal vez sea cuando Tiamut se libera. Y por último tenemos esta escena de una comida con todos los Eternals, donde nos confirman que la historia se ubica después de los hechos de Endgame, ya que mencionan que Iron Man y Steve Rogers ya no están en el mundo. Pero noten que Steve lo llaman Capitán Rogers, no Capitán América, porque el mundo ya también tiene un nuevo Capitán América, que es Sam Wilson. Y eso es todo de este tráiler de Eternals. Todavía es muy pronto para dar una opinión de la película, pero ustedes díganme qué les pareció lo que hemos visto hasta ahora. Gracias y hasta la próxima. Gracias.